Leíste bien, zoom generativo, toda esta imagen está generada por inteligencia artificial. ¿Cómo se hace? Es fácil, si sabes cómo funciona, como casi todo, vamos. Me explico, no hace mucho, en uno de mis episodios expliqué qué método es mejor para extender el fondo rápido. Muy buen vídeo y completito, después llegó la IA que en mi opinión lo complementa, aunque algunas personas opinan que lo destruye. Saca tus propias conclusiones. Para comparar utilizaremos las imágenes del vídeo que hice. Vamos a ello, porque con la nueva función que tenemos en beta de recorte generativo, resulta bien cómodo. Seleccionamos la herramienta de recorte, aquí en la barra de opciones de herramienta desactivamos eliminar píxeles recortados, por eso de no ser destructivos, y aquí viene la primera novedad. En relleno, al desplegarlo, vemos que nos aparece entre las dos habituales una nueva ampliación generativa. La activamos y ahora si nos venimos a proporción, podremos decidir cuál queremos utilizar. Pues bien, esto mismo lo puedes hacer desde la barra contextual. Pulsamos aquí, y al igual que antes, nos da todas las opciones de proporción disponibles. Pues una vez seleccionada, solo queda expandir el área de recorte al gusto. Y antes de generar, nos preguntará qué deseo generar. Decirte que ya puedes escribir en español y debería de funcionar, pero en algunas pruebas que he hecho he detectado que de momento digamos que el inglés es su idioma nativo. Yo en este caso no quiero nada en particular, así que podría dejarlo en blanco, pero para evitar el mensajito de las imágenes generadas han eliminado y bla bla bla, a veces teclear punto espacio lo soluciona. Repito, a veces. Pues nada, clic en generar y aquí la tenemos. Pero es que esta era la fácil. Vamos a ver esta otra del bebé, que cuando la hicimos en el otro tutorial quedaba así. Con este nuevo método queda de esta otra forma, y de hecho, si quiero seguir ampliando la imagen, puedo hacerlo sin problemas. Siempre que haya referencias lo hará bien. Más adelante verás a qué me refiero con esto de las referencias. Veamos la siguiente. Esta ya vimos la de problemas que nos daba. Pues bien, con el recorte generativo, un par de toquecitos, y fíjate qué fácil y rápido, ¿vale? Pero, ¿qué sucede con imágenes como esta del bosque? Aquí tenemos una perspectiva bastante potente, y la luz es muy puñetera. Vamos a probar con las mismas proporciones que hicimos en el ejemplo del anterior tutorial. Y aquí lo tienes. Venga, no me digas que no impresiona. Mira, cualquiera de las tres opciones me sirve. También te digo que fue más divertido el método que explicaba en el anterior tutorial. Pues bien, visto todo esto, para conseguir crear un zoom out generativo, hay que tener en cuenta algunas cosillas. Por ejemplo, que no puedes hacerlo así a la vikinga. Es decir, intentar crear todo el fondo de Auna. Porque, como estás viendo, no vas a poder crear ninguna sugerencia. ¿Por qué? Pues porque la ampliación generativa se ha desactivado. Y si insistes, pues solo tendrás un fondo vacío. Repito, la ampliación generativa se desactiva cuando te pasas de listo. Esta no es la forma. Necesitas hacerlo creando una pequeña porción del fondo. Como ves aquí, ahora sí que nos da la opción de decirle qué queremos generar. Pues bien, partiendo de nuestra imagen base, iremos generando más y más y más fondo, poco a poco, y siempre partiendo de más o menos un 80% de la imagen original. Con este método, creamos nuestro zoom out generativo. ¡Toma zoom! Más contenido flipante en este otro vídeo. Te lo dijo Macro de Fotolario. Suscríbete para seguir descubriendo y aprendiendo juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!